El paro médico de 48 horas, convocado a nivel nacional, específicamente para el área de consultorios externos, no fue contundente en nuestra región, según coincidieron los representantes del cuerpo médico de los diferentes hospitales del MinSA. La consulta externa es el área que involucra lo que es el paro, entonces en función de eso es lo que uno hace una evaluación. Entonces todos los demás médicos en las otras áreas de servicios estamos elaborando. En los hospitales Belén y Regional, la atención fue casi fluida en la mañana. Al mediodía, las salas de espera lucían vacías. Además del cumplimiento de los acuerdos con el Estado, firmados en el 2003, entre ellos el aumento de sueldo. El cuerpo médico del hospital Belén pide que dicho establecimiento sea declarado en emergencia. Las áreas críticas en estos momentos son los cuidados intensivos, salas de operaciones y los departamentos involucrados en cualquier cirugía. Cirugía y ginecología son cuatro semanas con esta, que no se hospitalizan pacientes para operar de manera electiva. La sala de operaciones está funcionando al 20, 30% nada más. Esto se debe a que hay pacientes muy complejos. Estos pacientes complejos están quedando en la unidad de recuperación con máquinas de ventilación. Entonces el personal está abocado a cuidar a esos pacientes y ya no se puede atender en sala de operaciones de los quirófanos. Los médicos aseguran que si tras esta medida no hay atención a su pliego de reclamos, se irán a una huelga.